¡Nagra! ¡Fue! 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 ¡Señores! ¡Vamos a seguir con Gervis! ¡Eso es! ¡Qué colegio! ¡Qué bonito! ¡Vamos a ir aquí, por favor! ¡Y con Gervis! ¡Te estamos contando! ¡Dicen! Duraste quererme, duraste amarme ¡Qué rico! Pero no estoy dejando sombras y fracasos de una retenida Solo soy un juguete que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña Es tu hipotresía Si te vas ya vete, no le hagas dañío Lleva dulce caños, tu besos y abrazos que aún se lastiman Solo soy un juguete que te divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande hazaña ¡Guacho! ¡Lo quiero escuchar! ¡Cómo dice fuerte! Nunca, 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 jamás juguete no seré más Nada, nada quiero de ti Nada, nada, de tener aquí Nunca, 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 jamás juguete no seré más Nada, nunca, nunca, jamás juguete no seré más Juras de quererme, juras de amar Pelujo al gigante, sobra sin fracasos Cuando soy un juguete, ella divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande ensaña, es hipocresía Si te vayas, vete, no te hagan daño Si te vayas, vete, no te hagan daño Si te vayas, vete, no te hagan daño Tu beso se abra, no te hagan daño Solo soy un juguete, ella divierte con el cual practicas Tu mejor deporte, tu más grande ensaña, es hipocresía Nada, nada quiero decir, nada, nada me quedo aquí Nunca, nunca, nunca acabar, juguete no se va Cuando solo te tienes que ir, nada, nada quiero decir, nada, nada, no me quedo aquí Nunca, 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 nunca Nada, nada, ya no me quiero mentir Nada, nada, ya no me quiero mentir Bueno, aquí estamos todos modos Si te gustó las manos arriba mi gente